¿Estás completamente seguro? Sí, mira Ahora sí con Tokio ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Wow! ¡Poste, señores! ¡Poste! ¡No es posible! Reto gol sin que bote de volea con tres balones El que gane se lleva este Nintendo Switch con juegos de Mario Bros Ok, cracks, voy a comenzar Solo les recuerdo que vamos a tener 10 puntos distintos de tiro Y, por supuesto, en cada punto, dos oportunidades Así que vamos por ese Nintendo Switch ¡Comienzo, vecino! ¡Venga, vamos a ver, eh! Sin que bote, papá ¡Toma! Ok, ok Asegurando porque sí lo quiero Segunda oportunidad ¡Vamos! ¡Ahí te va! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! Este, como quien dice, es de cortesía ¡Miren! Ahí está Aunque me lleve poquito el de abajo, ¿no? Segunda oportunidad ¡Vamos! ¡Ni lo muevas! ¡Ni lo muevas! Segundo punto, amigos ¡Venga! ¿Qué te va, vecino? Vamos a ver ¡Toma! ¡Venga! Segunda oportunidad ¡Ahí te va! ¡Venga! ¡Toma! ¡Eso! Vamos a ver cómo nos va a nosotros, amigos ¡Cuidado, cuidado! Parece fácil, pero no lo es ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Ok, ok ¡Va más suave! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, así era! ¡Venga, cracks! ¡Venga, cracks! ¡Veamos cómo nos va en esta ronda! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va, vecino! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Súper abajo! Segunda oportunidad ¡No podemos fallar! ¡Ahí te va, vecino! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Vamos! Tercera ronda para un servidor Así que venga Esta es la nuestra, cracks No lo creo, Rick ¡No! ¡Qué golazo! ¡Venga, amigos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Híjole! ¡Tocó el piso! Cuarta ronda, amigos Tenemos que hacer ahora sí los dos Ahí te va, vecino Ok ¡Golazo! ¡Venga! Segunda oportunidad Ahí te va ¡Ay, apelitas! ¡Apelitas! ¡Venga! ¡Primer chance! ¡Venga! Cuidado, vecino, eh ¡Qué nervios! ¡Ay! Segunda, segunda, amigos En esta sí queda, eh ¡No puede! ¡No puede! ¡Se mantuvo, eh! ¡Súper! Quinta ronda, cracks Vamos por estos dos Ahí te va, vecino Vamos a ver ¡No! ¡Chuequísimo, cracks! ¡Chuequísimo! Segunda ronda ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí es el bueno! ¡Ahí te va, vecino! ¡Vámonos! ¡Venga, amigos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¿Seguro, vecino? Sí, mira ¿Te puedes arrepentir? Segunda oportunidad, amigos ¡Ah! ¡Ahí les va! ¡Cuidado, vecino! ¡Es muy peligroso esto! ¡No! ¡Manchis! Sexta ronda, amigos Veamos cómo nos va en este punto Porque es un poquito más lejos ¿Te va, vecino? Ok ¡No! Demasiada fuerza, cracks Segunda oportunidad Hay que afinar esa puntería ¡Venga! ¡Vamos! Sexta ronda Vamos a ver si es complicado Como dice Capi Cuidado, vecino ¡Cuidado! Yo que tú no me confiaba ¡Aguas! 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 ¡Aguas, vecino! ¡No manches! Esa la excepción estuvo épica ¿Eh? Se van a por un punto ¿Eh? No, 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 no Mira, ahí está Tu segunda oportunidad ¡Venga! ¡Váyala, papá! ¡Váyala! 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 Ronda número 7 Vamos por más goles ¿Te va, vecino? Vamos a ver, venga ¡Ay, ay, ay! ¡Poste y adentro! Segunda oportunidad Vamos por ese segundo gol Ahí te va, vecino Ok, ok Ahí está ¡No! ¡Se pasó, cracks! ¡Se pasó! Venga, amigos Séptima ronda Primera, primera ¡Váyala! Venga Pasadísimo De lanza No nos podemos ir en cero En esta ronda, amigos No puede ser Cuidado, vecino Última oportunidad No hay más No hay mañana ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así! ¡Así! Octava ronda Marcador 17 Voy a favor Continuemos con esta racha Ahí te va, vecino Ok, ok Vamos a ver Venga Segunda ronda Vamos por el segundo gol Ahí te va Vamos ¡Golazo! Ok, amigos Capi se puso bien Perrito en esta ronda Vamos a ver cómo nos va ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Uf! ¡Ay, apenitas, eh! ¡Uf! Bien, 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 amigos Segunda, segunda ¡Vamos! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué buena! Penúltimo punto, amigos Ya estamos en el círculo Del centro del campo Venga Ahí te va, vecino Ahora sí Ahora sí con Tokio Venga, 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 venga ¡No! ¡Poste, señores! ¡Poste! ¡No es posible! Iba al ángulo, güey Segunda oportunidad Ya tuvimos ese poste Y es hora de que caiga el gol ¡Vamos! Tenemos que tomar ventaja A partir de este punto, cracks Porque si no Eliminados ¿Estás completamente seguro? ¡Sí! ¡Mira! ¡No! ¡No! Segundo chance, amigos Venga Hay esperanza Hay esperanza ¡No creo! ¡No creo! ¡Sí! ¡Vamos! Hemos notado, Capi Y un servidor Que los tiros De este reto Son más fáciles De larga distancia Aquí vamos a empatarlo Con estos dos cracks Venga, vecino Tienes que hacer los dos Si es que me quieres empatar ¡Adentro! ¡Que están cenando! ¡Claro que sí! Vamos bien Vamos bien, amigos Con este empatamos Ahí les va No va a poder Ese switch es mío ¡Mira! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Empatados! Amigos, vecino Me ha empatado Pero tengo dos oportunidades Hagámoslo Prepárate, vecino Vamos a ver No manches Como que sí Como que no ¿Vamos a salvar? Uno más Uno más Tengo otra oportunidad Te propongo esto Si no me sale Ya perdí Ok, va Empatamos Y muero de su mitad Exacto Amigos, segunda oportunidad Veamos si la meto Ahora sí, vecino No te creo No te creo No No ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, señores! ¡Venga! Muy bien, amigos Hago entrega del premio Aunque tengo mis dudas De los últimos dos tiros Que, la verdad Yo siento que quedaron en la línea Legales, legales No, no, para nada Hoy estoy enojado Síguenos para más videos, cracks ¡Venga! ¡Vamos!